Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos haciendo esta pequeña grabación desde Puerto Morelos Vean nada más Y bueno pues esto es parte de lo que usted puede encontrar en este pueblo con encanto Y bueno pues donde el turismo pues no se detiene y sobre todo sigue llegando justamente en la recta final de este mes de noviembre Y bueno pues como ustedes pueden observar el agua está hermosa y sobre todo con el clima es espectacular Lo cual es propicio para que los visitantes puedan realizar todo tipo de actividades al aire libre Así que si usted tiene pensado en visitar algún destino de nuestro maravilloso Quintana Roo Bueno pues no lo duden, Puerto Morelos es una muy buena opción Así que Vean nada más Si usted tiene pensado en visitar alguno de nuestros destinos aquí en Quintana Roo Bueno pues Puerto Morelos es una muy buena opción Así que esto es lo que se está registrando justamente en esos momentos Así que usted puede considerarlo en su propuesta de viaje Por mi parte eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!